hola amigos dibujadores pues hoy vamos a aprender un poco sobre asurado qué es el asurado bueno hasta donde yo tengo entendido el asurado se le dice a esta técnica que crea diferencias de tonos por medio de estilógrafos o plumillas también se puede usar con lápices de grafito pero con lápices de grafito tenemos la ventaja de el degradado y el difuminado cuando hacemos bocetos básicamente los hacemos con lápices de color azul rojo o usamos normalmente lápices de grafito pero es mucho más fácil hacer el juego de luz y sombras creando tonos más claros y más oscuros con el grafito con el estilógrafo o la plumilla es un poco más complicado voy a mostrarles unos ejemplos que tengo aquí de ejercicios de entintado que he hecho básicamente son líneas y bueno el asurado vendría siendo la creación de efectos de tonos o sombreados con líneas paralelas y encimadas una con otra con estas líneas están muy juntas el tono es mucho más oscuro a comparación de cuando están más separadas que el tono sale mucho más claro por ejemplo este es un tipo de asurado si logran verlo que son líneas y entrecruzadas vamos a hacerlo un poco más práctico vale ok con el grafito con el lápiz de grafito es muy fácil hacer diferentes tonalidades vamos a ir de lo más claro al más oscuro y regresamos de nuevo a lo más claro con el estilógrafo pues es un poco más complicado porque la tinta la la tinta que tiene pues es un negro absoluto entonces cuando ustedes quieran hacer tonos cuando ustedes quieran hacer tonos del más claro más oscuro pues va a ser un poco complicado obtener a pues un tono como que uniforme como que se vaya degradando muy suavemente va a ser muy abrupto va a ser muy muy visible el cambio y no se va a ver bien al final entonces para este tipo de cosas se ocupa el asurado el asurado como les digo es líneas paralelas y luego en este sentido para ser más oscuro los tonos y vamos a ir separando poco a poco esas líneas para obtener más claros hay muchos ejemplos en internet igual y pongo algunos ahorita aquí en imágenes pero la idea básica es esta que las líneas se entrecrucen como como una equis para crear diferentes tonos como les digo entre más entre más juntas estén las líneas más oscuro será nuestro tono y entre más separadas se va a ir haciendo más claro con un poco de práctica van a poder lograr pues dominar esta técnica tengo algunos ejemplos aquí que he usado por ejemplo estos este tipo de dibujos gracias al asurado podemos obtener este volumen volumen en nuestro dibujo y a veces tienen que ser a veces este tienen que ser líneas paralelas o cruzadas entrecruzadas dependiendo de sus gustos por ejemplo acá tengo otro este también estas son líneas paralelas y aquí también hay algunas líneas paralelas y otras que son entrecruzadas pero el asurado por ejemplo aquí lo podemos ver nos permite conseguir un juego de luz y sombras por medio de la tinta de los estilógrafos o de las plumillas con el lápiz de grafito pues esto es mucho más fácil porque únicamente por presionar más o menos podemos conseguir más claros más oscuros con la tinta del estilógrafo pues no es un negro absoluto es más complicado entonces tendremos que recurrir a este tipo de de artilugios, de técnicas como es el asurado y básicamente pues es eso el asurado es una creación de efectos de tonalidades de más claro a más oscuro por medio de líneas únicamente de líneas pueden usar como les repito estilógrafos plumillas o incluso lápices de grafito y lápices de colores con la tinta china también se puede con los pinceles pero se pueden obtener degradados con la tinta china con ayuda de un poco de agua entonces pues si lo quieren hacer lo pueden intentar pero el asurado es más recomendable para estilógrafos o lápices de colores y lápices de grafito claro les voy a dejar unos ejemplos por si quieren practicarlos algunas imágenes al final para que las chequen y pues nada damos por concluido este video espero haber contestado algunas de sus dudas si no pueden dejarlas en los comentarios y no olviden suscribirse vale va los dejo con las imágenes practiquenlas va hasta la próxima Gracias por ver el video.